El reglamento es muy claro, en la jornada 17 se juegan en los horarios oficiales establecidos al inicio de la temporada, salvo los equipos que están involucrados en el descenso, que tienen que jugar todos el sábado a las 21 horas. Así está establecido en el reglamento y así es como se va a jugar la jornada 17. Sí, un acercamiento entre la presidencia del Club Atlante y los jugadores, llegaron a un acuerdo y se ha venido cumpliendo ese acuerdo. No, fue un acuerdo entre ellos, se arregló, se cumplió, se viene cumpliendo y así esperemos que siga.